¿Cuáles son las veces que uno se junta a tocar o ensayar son diferentes? Todas las veces que uno se junta a tocar o ensayar son diferentes. Siempre son diferentes. En nuestro caso, que somos una banda que reversiona mucho las canciones y le da una reversión sonora a casi todos los shows. Nosotros no tenemos ningún show igual. Desde que empezamos a tocar, hace 15, 20 años, no tenemos ningún show igual, que es exactamente igual que el otro. Ninguno. Porque nos gusta jugar con eso también, ¿no? Con el vivo, con el ensayo, cómo se van haciendo las cosas a medida que suceden, ¿no? Cómo se van creando las cosas a medida que suceden. Mostrar cómo cuando uno llega a la sala de ensayo, en este caso alguien viene con una canción que está en un formato con una guitarrita. Nada. Y cómo se junta con los demás integrantes del grupo y cómo esa canción va tomando forma ya más orgánica y cómo los instrumentos van entrando y saliendo. y tratar de, en ese breve lapso de tiempo, mostrar cómo queda más o menos terminada una canción. Si bien una canción lleva mucho tiempo y a veces lleva muchas cosas de maduración, al tener este tiempo lo que tratamos de hacer es mostrar cómo una canción muy crudita con una guitarra después puede terminar en una canción armada por un grupo. Es una especie de brainstorming y también de cómo toma cuerpo una canción que uno escucha a veces en un lugar y a lo mejor de dónde viene eso. Mucha gente no sabe de dónde viene, piensa que a lo mejor es una composición grupal y a veces es una composición grupal y a veces no. A veces uno trae una canción ya armada, como la que vamos a traer mañana, que la sé solamente yo, la canción. Los demás integrantes del grupo no la saben de verdad, es posta. O sea que puede resultar o que puede no resultar también algo. Pero la idea es esa, ¿no? De jugar un poco con el vivo y con esa adrenalina de los 18 minutos ahí en el escenario. Un sonido de batería modificado, cambiado o una frase de un bajo o un riff de guitarra te puede llevar a algo completamente diferente de lo que vos tenías en un momento, en el principio, la idea primigenia de la canción. Tiene que ver con la sensibilidad y en este caso tiene que ver con el momento que estamos ahí en vivo nosotros, que puede ser un gran momento. Hoy en la prueba, por ejemplo, empezamos a tocar algo que no sabemos ninguno y salieron unas cosas hermosísimas. En este caso soy yo el que toma la batuta en el coso y voy diciendo, bueno, ahora, a ver, fijémonos por acá, vayamos por acá. Y alguien toma más o menos la decisión de cómo va a quedar eso generalmente. Cinco personas en un escenario opinan diferente todas, ¿no? Lo que uno trata es de que todos estén conformes con lo que están tocando, con lo que están haciendo y con lo que están mostrando, ¿no? Eso es importante para que un grupo funcione. Y a veces hay cosas que no te gustan, pero tenés que aprender a convivir con esa cosa que a lo mejor a vos no te gusta y a los demás sí le gustan. Eso es un grupo. A mí me parece que es la mejor manera de que uno puede congeniar ideas y cosas en común es juntándose primero con la gente indicada. Cuando uno se junta con la gente indicada es muy difícil después que pueda llegar a pelearse por alguna cosa que no le guste, ¿no? Y si no te gusta te la tenés que bancar en una banda. Si todos están de acuerdo con lo que se va a hacer y vos no, ponéle la mejor onda y ahí pasa. Lo que se ve en el escenario es como lo que se dice en un EPK o un trailer de lo que uno hace en una sala de ensayo. Uno en una sala de ensayo puede pasarse días, horas y con la carga emocional que traiga uno también. Y eso es así siempre, en los ensayos es así. En vivo tampoco yo no soy una persona de estar mirando lo que está pasando en el escenario. Estoy muy concentrado en lo que estoy tocando y que las cosas estén bien ahí y en disfrutar tocando. No. 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 No.